Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonota con Mosca para comentarles que estoy haciendo un unboxing de un producto que ya les voy a mostrar que está en oferta, la tienda que está con productos en oferta es Flyshop este producto lo compré porque como sabrán hace un tiempo me robaron y mi chest pack favorito ya no lo fabrican, no sé qué está pasando con Will & Joseph no se puede encontrar en ningún lado, en la página web la última actualización del 2016 me parece como en enero del 2016, el sitio web de Facebook también está afuera por lo tanto aprovechando la oportunidad encontré este producto que está un tanto más barato que traerse incluso desde Ebay, desde afuera del país, despachan a todo Chile no sé si cuando suba este unboxing, esa oferta va a seguir siendo válida, pueden chequear en Flyshop pero entonces vamos por esto, esto es un kit que estoy armando, dado que me robaron mi chest pack favorito, que es el Will & Joseph Confluence voy a probar un nuevo método, esto es para días completos, voy a estar probando otras cosas a ver cómo se adaptan a mi estilo de pesca y a mi forma de pesca porque no sé si lo comentaba en otros vídeos a mí lo que me gusta es caminar todo el día por el río o al lado del río, cierto, pescando sin detenerme, solo a tomar un desayuno, un sándwich, en las mañanas es muy frío por lo tanto hay que quedar abrigado en las tardes empieza a hacer calor, por lo tanto hay que ser capaz de guardar una parca o algún abrigo en algún lado que sea cómodo y nuevamente en la noche, tarde o noche cuando ya empieza a oscurecer es bueno volver a abrigarse además de andar trayendo agua y otros artículos, como pueden apreciar a lo mejor ya lo vieron, es un Fitchpunt, ya les voy a mostrar de qué se trata yo he tenido varios productos Fitchpunt y este producto está en oferta, el precio original en The Fly Shop son 195 mil pesos, pero está en oferta a 135 mil como les decía mucho más barato que incluso traérselo de afuera este es el modelo de Fitchpunt, el Wild Horse Tech Pack y por atrás es una mochila y por adelante es como un chaleco de pesca normal lo vamos a probar cuando parta la temporada, la ventaja de este sistema es que tiene para llevar agua una bolsa de hidratación aquí, que es algo que yo siempre ando trayendo cuando hago viajes de día completo tiene una mochila que me permite guardar, como les comentaba hace un rato, abrigo, andar trayendo algo para comer un kit de primeros auxilios, un par de herramientas, lo otro que permite es llevar un tubo aquí al lado, también se puede llevar un tubo aquí a este otro lado esto es un unboxing en realidad, no les voy a seguir dando la lata, los productos Fitchpunt son bastante buenos y más adelante, después de probarlo un tiempo, voy a hacer un review más detallado si quieren que pase por todo lo que trae, cómo utilizarlo, cuál es mi idea de uso de este equipo háganmelo saber en los comentarios, puedo hacer un video antes de usarlo de Fitchpunt he tenido varios artículos, he tenido el Double Hold por ejemplo, que es una mochila con un chest pack que se saca, sin embargo quise cambiar un poquito ya que tenía la oportunidad de robar que estaba barato de comprar un tipo de chaleco de pesca con mochila bueno, eso era el unboxing, recordarles que en Flight Shop están en oferta no sé si van a estar en oferta mucho tiempo, ahí fue cuando lo compré me lo mandaron inmediatamente, llegó en dos días a Calama y ahora estoy que corto las huinchas para ir a probarlo y que aparta la temporada de test espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!